Mi nombre es Roger Díaz, pastor de Iglesia Elín Central. Estamos aquí para mostrarles las instalaciones del lugar donde vamos a celebrar nuestro 50 aniversario. Esperamos que nos acompañen. Tenemos un centro de convenciones donde se va a realizar este importante evento con una capacidad instalada de hasta 5.000 personas. Tenemos áreas verdes, tenemos piscinas, tenemos gimnasios, saunas, jacuzzi, vapor para los que nos visitan de afuera de la ciudad, que quieran disfrutar de los diferentes centros comerciales. Contamos con un centro comercial que es multiplaza frente a nuestras instalaciones y a dos minutos tenemos lo que es el City Mall, que es uno de los centros comerciales más grandes de la ciudad. Esperamos que todas las iglesias, que ninguna se vaya a quedar, todas las iglesias de Inición Cristian Enlín, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, nos acompañen en este evento tan magno y tan importante para nosotros. Desde ya nos encontramos muy contentos de poder recibir en Copantes Hotel Inconvention Center en el 50 aniversario a la Iglesia Misión Cristiana Elín. Les invitamos que desde ya pueden hacer sus reservaciones en nuestro hotel, que los está esperando con los brazos abiertos, nuestro centro de convenciones, todo nuestro personal está entusiasmado, está preparado para que este evento sea una conmemoración de primer nivel. Nosotros nos estamos preparando para poder ofrecerles comida rápida en las instalaciones para que ustedes no tengan que movilizarse. Nuestro hotel cuenta con todo tipo de restaurantes para todos los presupuestos y sobre todo para que puedan disfrutar con su familia en nuestras instalaciones. Amados hermanos, no la van a perder, este es el mejor lugar para estar, para celebrar nuestro 50 aniversario. Los esperamos, Dios les bendiga. Gracias por ver, Dios les bendiga. Gracias.